En Cauquil vive María Angelita Contreras Chapa. Tiene 44 años de edad. Usa una prótesis para movilizarse. Un episodio trágico de su vida no lo recuerda porque ocurrió cuando apenas tenía nueve meses de edad, en que sufrió un accidente en el fogón que su madre cocinaba los alimentos. Se quemó parte de su extremidad inferior derecha. Fue imposible salvar su pierna y la amputaron. Eso marcaría para siempre su vida. Durante su infancia y juventud no pudo caminar, solamente gateaba. Por esa discapacidad su padre no le envió a la escuela y no aprendió a leer ni escribir. Así transcurrió su vida y continuó movilizándose solamente a base de gatear. Pero al aproximarse los 30 años, se le vino la oportunidad de caminar y de hecho lo hizo mediante la prótesis. Yo uso ya más de 15 años, por eso vino a romper, por eso ando pidiendo de favor para ver cómo se hace, ya no vale, está roto todito. Pero este aparato cuando le ha servido ya unos 15 años se rompió. Sigue usándolo pero con incomodidad y riesgo. Pero en caso de no conseguir recursos para sustituirlo, nuevamente podría volver a movilizarse gateando. De la prótesis quiero que me ayuden, que me apoyen para ver cómo se recoge de centavo en centavo. Quizás hay posibilidad de recoger y no vuelto a hacer, volver a hacer otro vinguito para juntar todo el dinero porque vale casi, dijo cuatro mil dólares pero con pasajes todo y ya viene a valer como cinco mil. Sí, haciendo transporte, vuelta y endiviniendo aquí la cuenca de ver eso. Dijo si acaso ya tiene un poco que traiga para seguir trabajando y traiendo materiales. Si usted desea visitarla puede acudir a la comunidad de Cauquil y tomar la vía a Xogra o llamar mediante WhatsApp al 096-226-2458. Aquí dicen Cauquil pero en otro nombre dicen Saucopamba, donde dan la vuelta las cooperativas todos los días. Ah, ya. Sí, sí, terminan. Terminan de Cauquil. Sí, dan la vuelta cada rato, los carros de carrera, el bus y todo.